Los trabajadores de la clínica T1 del Instituto Mexicano del Seguro Social piden que los tomen en cuenta para el programa de vacunación de su dosis contra el COVID-19. Médicos, camilleros, enfermeros, asistentes y personal de intendencia forman parte de todo el personal de la clínica que no ha sido inmunizado. La tarde de este viernes, 19 de febrero, un grupo de al menos 50 trabajadores federales se manifestó en la explanada de la clínica ubicada sobre el bulevar Adolfo López Mateos. Personal de seguridad privada del INSS restringió el acceso a la prensa y minutos después de la una de la tarde, personal médico comenzó a manifestarse con carturinas en mano a lo largo de la explanada. Una de las médicos que protestó reclamó que en otros hospitales ya han sido inmunizados, mientras que en esta clínica algunos de sus compañeros han muerto y a pesar de esto sus directivos no los consideran como personal de primera línea. Solo en este otro caso no ha habido oportunidad de que nos puedan vacunar. Nosotros dentro del área de oncología y hematología no hemos parado de trabajar. Llevamos tres compañeros muertos, el 80% se han contaminado de COVID y aún así no nos consideran nuestros directivos como personal de primera línea. Los manifestantes exigen ser vacunados, ya que aseguraron atienden a todo tipo de pacientes que podrían estar contagiados con el coronavirus y temen estar infectados. Otro de los manifestantes se dijo muy molesto a pesar de que por normatividad todo el hospital fue considerado como de primera línea, pero hasta el momento no han sido respaldados por sus directivos. Mira, este hospital se nombró 100% COVID. Los servicios que quedaron funcionando prácticamente fueron los de oncología y hematología de forma normal. A los demás compañeros los han tenido de forma muy intermitente trabajando, pero de todos modos todos estamos en riesgo. O sea, prácticamente todos los días tenemos compañeros que reciben pacientes en consulta y el paciente desgraciadamente hay un filtro que de repente nos ponen, a veces no. Los pacientes cuando uno les pregunta ¿tienes síntomas de alguna patología respiratoria? No nos dicen absolutamente nada y no es hasta el momento de que nos estamos revisando la exploración física y nos dicen fíjese doctor que tengo tres, cuatro días que tengo fiebre, que tengo escurrimiento nasal. Los mandamos a hacer la prueba y resulta que son positivos. Entonces, desgraciadamente no se nos ha considerado para vacunarnos a nosotros y pues es lo que estamos pidiendo porque también tenemos hijos, tenemos una esposa, tenemos padres. Esta es la segunda manifestación que ocurre en esta semana, pues el pasado miércoles enfermeras y médicos de igual forma protestaron, pero afuera de la UMAE 48, por la misma situación. Exigen ser vacunados y ser priorizados por la federación, ya que comenzó el plan de vacunación en la población de más de 60 años, en otros municipios del estado de Guanajuato. Ese día después de la protesta, el área de comunicación social informó que el personal médico será vacunado en un transcurso no mayor a los 15 días. Con el grito de que haremos vacuna, los manifestantes cerraron su protesta y luego se incorporaron a sus labores de atención en el hospital. Para Zona Franca, Jorge Hernández. Imágenes, Enrique García.